y qué pasa chavales soy bim fan mira y aquí estoy tirándome en paracaídas ahí me he caído al agua bueno vamos a nadar un poquito vamos a nadar y vamos a la orilla qué tal estáis chavales bueno pues una tarde cita de free fire no está mal no vamos a ver cómo jugamos así que vamos a coger primero armitas a ver a ver a ver vamos a ver aquí si lo dejamos pulsado vamos andando aquí me salen estas flechitas en lateral esta dirección vale bueno continuamos vamos a ver vamos a ver qué partida dejo pulsado ahí y a ver cómo subo por ahí ahora lo primero que tenemos que hacer es coger armitas por aquí creo que va a ser difícil subir así que voy a subir por aquí bueno pues nada simplemente agradeceros también a todos mis suscriptores que pues eso que seguís todos los días mis vídeos y soy agradeceros los comentarios también así que gracias a vosotros bueno pues me animáis a que siga subiendo juegos y bueno por aquí la verdad que no puedo subir no puedo subir ahora puedo subir perfecto bueno pues vamos a ver qué armitas hay por ahí vamos a entrar por aquí por aquí por aquí a ver qué hay a ver si hay aquí vale unas pistolitas y vamos a continuar rápido por allí porque la marea parece que está está subiendo así que anda mira estoy estoy sin sin armas vamos a coger aquí unas armitas me están dando me están dando pa'l pelo no tengo armas mejor dicho municiones bueno pues vamos a escapar o de éste antes de que no me curta el lomo hay ahí hay un coche que a ver lo puedo coger para ir más rápido primero voy a ver si hay alguna armita por aquí a ver qué es lo que hay por aquí vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver vale armitas aquí aquí más armita que no se puede coger una katana ya ahí a ver qué hay por aquí me están curtiendo el lomo vale ya me estoy equipando vamos a cogerle el rifle y a ver este que nos estaba por aquí disparando ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está mi amigo? muchas veces por los pasos puedes adivinar dónde está el que te está disparando bueno voy a coger la moto y me voy a ir alargando de aquí porque la marea viene por allí así que me subo en la moto y nos vamos nos vamos pero hacia arriba vamos por allá esto no anda mucho la verdad este trasto parece que hay poca gente no veo muchos no veo mucha gente pero bueno ¿qué le vamos a hacer? estamos un poquito solos vamos a tirar por un camino por aquí vamos a tirar por aquí y a ver que nos encontramos a ver que hay aquí vamos a guardarlo en el garaje vamos a irnos para otro sitio voy a subir campo a través a ver si sube a ver si sube subió perfecto seguimos por aquí campo a través y ahora nos lanzamos para abajo wow 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 bueno la marea viene para acá media vuelta media vuelta media vuelta 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 y vamos para otro sitio por donde hemos venido no sube no sube no sube la marea viene para acá así que nos tenemos que ir para otro sitio y aquí me voy a bajar a ver voy a coger aquí una munición vale que hay más munición pistola pues parece que estoy solo parece que estoy solo voy a continuar por allí y voy a ver y voy a ver si lo encuentro voy a ver a ver a ver a ver voy a continuar voy a ir y voy a ir por aquí esto es un parking ¿no? bueno pues voy a voy a aparcar mi mi buga voy a aparcarlo bien ahí está aparcado me bajo y voy a ver que me encuentro la marea se acerca para aquí y la verdad que no no veo nadie no hay nadie hay más munición no sé aquí quieren disparar porque no hay nadie así que así que botiquín la marea viene para aquí la marea viene para aquí y me tengo que ir rápido me tengo que ir echando leches como se suele decir aquí bueno la marea la marea la marea la marea la marea voy a coger el 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 licharraco este y me voy me voy rápidamente antes de que venga la marea como sabéis en este juego se va estrechando el círculo quiere decirse que la marea está por todos los sitios así que los pocos que queden estarán por aquí ahí está míralo voy a echar para atrás y voy a por él tú tú no metes que me escape espera hombre la marea viene por ahí así que mira ahí hay uno voy a por él ¿dónde vas? que se me escapa que se me escapa que se me escapa no, no, no no eso por ponerte en el medio a ver la marea viene por ahí viene por ahí así que tengo que continuar mira hay uno hey ¿qué haces tú? bueno tengo que continuar por aquí bueno pues estoy un poquito acorralado con la marea a ver a ver a ver a ver ahí queda uno ahí abajo no te vayas no te vayas no te vayas vale sí he ganado la partida he ganado bueno chavales pues hemos llegado al final de la partida he ganado me he quedado solo como podéis ver me he quedado solo así que bueno si os gustó un like y no olvidaros suscribiros al canal nos vemos